Buenos días, buenos días, estamos acá en la ciudad de Miami, partido de sobor recreativo entre el equipo de los Marlins de Miami y el equipo de los Yankees. Primer jugador por el equipo de los Marlins. Dos strikes sin bola. Zapato, vea, vea acá, mon chico. Vila por el lado acá y del bolsillo este saca una cosa. Se parecía, pero no. Dos strikes sin bola. Gracias por la asistencia para Lázaro Forex. Más conocido cariñosamente por el Pipa. Winfredo Castaneda, no, está Osniel Salazar. Osniel Salazar. Osniel Salazar. Saludos para todos los que se van conectando. Transmisión que le da a ustedes en vivo. Desde esta subváginas por la OMA. Los Marlins. El tercero retratado en el home play. Osniel Salazar se quedó mirando para la foto. Cuando viene Wilfredo Castaneda. Llegó el primer out. Wilfredo Castaneda. Segundo bate. Número 18, Castaneda. Tiene un strike. Saludos para todos los que están siguiendo nuestra transmisión. Una bola y un strike. Ricardo, ¿dónde está? El power. Pero se ve bien, bien cerca. ¿Ah, sí? Dos bolas, un strike para Castaneda. Cuarta bola, transferencia. Tenía 3 y 1. Corredor en primera. Cuando viene el junior. Junior del campo. Nuestro buen amigo junior. Junior del campo. Mi hermano. Tremenda pinta de gratis. Junior del campo. Con el número 29. Primera base. Faola atrás. Un strike sin bola para junior del campo. Saludos para Marcos Alberto. Marcos Alberto. Una bola y un strike para junior del campo. Número 29 del equipo de los Marlins. Línea con poca fuerza. La bola pica fao por la zona del jardín izquierdo. Por acá tenemos a R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Y en la esquinita de afuera Bordeando la esquinita Llegó el segundo out Muy bien Muy bien Lo dominó El zapato Se abrochó bien los cordones zapatos Con este bateador Una bola sin strike Para Hansen Fernández Línea sólida por encima de la cabeza De tercera base Y el equipo de los Marlins Con dos sábados ponen corredores En primera y segunda Cuando viene El quinto Madero Y left field Randy Viamontes Randy Manuel Cruz Hay dos sábados Corredores en primera y segunda Con la banda derecha Sale Del terreno Ramoncito One Con su mítico número 27 One Paola atrás Lo tiene el zapato montado En dos strikes Dos strikes Flash Lo retrataron en el home play Esconde ponche Para zapatos Se abrochó bien los cordones Aquí tenemos A Ramoncito One Saludos a toda la afición A toda la gente El hombre Oye el hombre está pegado señores Denle like ahí Denle like al hombre ahí Ramoncito One Ya estamos hasta en YouTube ya Ok Así que Muchísimas gracias Apóyen al hombre ahí Apóyenlo Gracias Ramoncito Gracias mi hermano Gracias Vamos para El final de la primera entrada Aquí tenemos a la parte femenina De Los Yankees Saludos para Frank Ulloa Frank Ulloa Mi querido hermano Frank Ulloa Felicita al mismísimo Lázaro Forex Al Pipa Que cumplió año Antes de ayer El Pipa Y Cuba ayer Y modelito Cuba Cumpleaños ayer Y mira quién está aquí Tú no estás jugando hoy Vamos para el final Vamos para el final De la primera entrada Vamos para el final De la primera entrada A consumir el equipo De los Yankees de Miami El hombre proa En este juego Con el número 78 Joandris Con el número 78 Más conocido Cariñosamente Por el Guajiro Primer bate del equipo Hoy de los Yankees de Miami El Guajiro Una bola sin strike Felicidades para Ignacio Que hoy es su cumpleaños De los buenos jugadores de softball Recreativo Ignacio Más de 10 años En la élite De la finca de los monos Con el equipo La familia Tres bolas sin strike Ha comenzado Bolón El lanzador Tiene uno Partiendo por la goma Ahí está dando señales El Yoyi En primera Coax de primera El equipo de los Yankees Cuarta bola Transferencia Lo perdió en el conteo Cuando viene a consumir Mi buen amigo Ramoncito One Con su mítico Número 27 One Saludo para Carlitos Villavicencio Y para todo el piquete De la peña José Movesto Dalcourt Norberto Smith Frank Carlitos Villavicencio Saludos para el doctor Juan Carlos Ruiz Dos bolas sin strike Ha comenzado Divorciado completamente El lanzador Del equipo de los Marlins Tiene uno Partiendo por la goma El Guajiro está en primera No hay out Dentro con velocidad Pero descontrolado El lanzamiento 3 y 1 para One Fly bien elevado Unos pasos El short feeder Y llegó Le hizo piso y corre El Guajiro a lo loco Pero llegó A segunda Cuando viene el cumpleañero Ignacio Ignacio de la gente buena De la familia 10 años Tercer cohete Para mí Es uno de los mejores equipos Del sobo recreativo En Cuba A familia Frank Ulloa Pipa Ignacio Edi Bustamante Y ahora el Guajiro Y ahora el Guajiro Un abrazo para Frank Ulloa Para mi querido hermano Norberto Smith Ignacio Tercer Bate El equipo de los Yankees Dos bolas Sin strike Para Ignacio Corredor en segunda Hay un out Espera turno Ricardo El Powell Amagro Línea sólida Lesfil La ola pica Adelante de Biamonte Doble el Guajiro Como un bólido Y le va a hacer Escobar Primera carrera Para el equipo De los Yankees De Miami Impulsada por el cumpleañero De hoy Ignacio Y anotada por el Guajiro Una por cero El marcador Cuando viene Ricardo El Powell Amagro Cuarto guayabo Del equipo De los Yankees Fly con poca fuerza La tiene el topero Falla Ricardo En Palomón Alto el pedero Dos out Cuando viene Joelito Cuba Ricardo El Powell Amagro Hoy se le Se le fue El Powell En ese lanzamiento Espera turno El oso El oso polar Una bola Sin strike Para Joelito Cuba El cumpleañero De ayer Viernes 15 De marzo 1 y 1 Joelito Cuba Con el número 25 1 y 1 Lo rectifica El chispa Principal Roling a tercera La tiene tercera base En dos tiempos Hizo Juegos Marabares El primer avance Con la bola Pero Llevó El tercer A Una entrada Completa Aquí en el Debon Park De la ciudad De Kendal Los Marlins Y los Yankees Van abrazados A cero Carreta Una por cero Una por cero Perdón Los Yankees Van derrotando A los Marlins Una por cero Saludos Para Michelle Collado Álvarez Viendo la transmisión Aquí está Tu amigo Zapato Abrosándose Los cordones Michelleito Collado Viendo la transmisión Zapato Echa para acá Miche Dice Zapato Que venga Para acá Hoy cumple también años Alejandro Obraña Alias El Bloomer Buen lanzador Del sobor recreativo Saludos Para Obraña Y muchas felicidades También Vamos para El principio De la segunda Entrada Wilmer Chirinos Short Finder Número 17 Del equipo De los Miami Marlins Zapato Como lanzador Dominó fácilmente Con esconde ponche La primera entrada Dos bolas Sin strike Para Chirinos El Miche Collado Mi buen amigo De la infancia Miche Collado Álvarez Hijo de Tony Collado El enano Línea sólida De Chirinos A lo demasiado Por el right field Dos bolas Dos strikes En pareja La cuenta Numéricamente Para el número 17 De equipo De los Marlins Dos bolas Dos strikes Para Chirinos Cuenta máxima El tercero Para la ponchera Azul De Pulido En San Antonio De los Baños Como dijera El buen amigo Andy Vargas Los cuatro Out Hasta ahora Han sido Los ponchos Saludos Para José Luis Fife José Luis Solís El topeero Y número 13 Solís Buenas malos Solís Una bola Sin strike Miche Collado Álvarez Es Miche Buenas historias Mis hermanos Miche Collado Álvarez Imagínate tú Lo mejor De Centro Habana Dos bolas Un strike Lo rectifica El chispa Principal Línea Rightfield Ramosito Debajo de la bola Se mete Al pecho Parecía que se metía En el sol Pero Ayudado con sus gafas No hubo muchas complicaciones Llegó el segundo Ha lanzado Muy bien Zapato Cristian Areas Cristian Areas Fly al centro En fin Unos pasos El guajiro Se confundió Pero Rectificó Y firtió la bola Chirrin Chirran De 1, 2 y 3 También se fue Al principio De la segunda entrada Zapato ha venido Con los cordones Bien abrochados El lanzador Del equipo De los Marlins Saludos para Ivandri Gómez Para Fife Marco Alberto Para Cheo Bringas Vamos para el final De la segunda entrada A la carga Del equipo De los Marlins Recuerden que Son dos partidos A seis entradas Los Marlins De Miami Versus Los Yankees De Miami Transmisión Que leí a ustedes En vivo Por esta sub página Por la goma Saludos para Fife Y por acá Tenemos a Zapato Marco Alberto Oño Marquito Están hablando De tus velocidades Adquirido velocidad Porque estoy comiendo Carne de verdad Aquí tenemos a Zapato Zapatos Se han arrochado Bien los cordones Hoy En principio Del partido Cuando viene El oso El oso polar El oso Con más fuerza Que maña Como el oso Williams Un strike Para el oso Quinto Sexto bate Del equipo De los Yankees De Miami Espera turno Aguirre Padre Pide tiempo El oso Hoy Luis Capote El capo Viene detrás Los tres bateadores De esta entrada El oso Aguirre Padre Y Luis Capote Si alguno De ellos En basa Estaría entrando El jaguar De Jallalía Totico Tres ola Malísima Transferencia Corredor en primera Por los Marlins Cuando viene Aguirre Padre Aguirre Padre Un abrazo Para mi querido Hermano Igor Rodríguez Cuando viene Acercándose El hombre Del tabaco Hoy vamos A tener Ahorita vamos A tener Cubanía Tabaco Tabaco Y guapería Vamos a tener Aquí Una bola Y un strike Dos ola Es un strike Para Aguirre Padre Saludos Para Patricio Morales Felicita Ignacio Patricio El hombre De las tartaletas Dice Cheo Brindas Tres y uno Para Aguirre Padre Paola atrás Tres y dos Cuenta máxima Para Aguirre Padre Igor está trabajando Cuenta completa Desbol Le dolió Muchísimo La bola duele Esta bola duele Estas bolas son duras Las bolas son duras Yoelito Cuba Aguirre Junior El hombre De la sonrisa elegante Aguirre Dice El pinche Que eso fue Porque no le quisiste Regalar una tartaleta Vladimir 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 Dueñas Un strike sin bola Corredores en primera Y segunda No hay algo Dueñas Amenaza el equipo De los Yankees Con ampliar la ventaja Que es de uno Fly al desfil Fly al desfil Está Viamonte Debajo de la bola Y llegó el primer aro Le hicieron pisa y corre Ambos corredores Y hasta segunda y tercera Avanzaron Fly de sacrificio Se anota así En otros En otros tiempos Era Se ponía FT Pero acá se pone Fly de sacrificio Hay un aro Cuando viene Luis Capote El capo De los Yankees Con corredores En segunda y tercera Una bola Sin strike Para el capo Corredores en segunda Y tercera Amenaza el equipo De los Yankees Con ampliar la ventaja Que es de una carrera Rolling entre Tercero y Seol Va a entrar Una carrera Y viene como un bólido El corredor De segunda Dos más Tres por cero El marcador Carreras empujadas Para Luis Capote Cuando viene El Jaguar De Jayalía Totico El rey De las grúas Totico No tiene No presenta Mucho estilo Totico Pero es buen bateador El Toti Un strike Sin bola Para Totico Corredores en primera Hay un solo Out Línea sólida Totico La corta De Villamontes El corredor Le doble Para tercera El corredor Le tiro Out En tercera Quiso correr Más que la pelota Y eso Imposible Lo hicieron Todo bien A la defensa Cuando viene El zurdo Pedri Un strike Para Pedri Sorprendieron A Capote En tercera Quiso correr Más que la pelota Una bola Y un strike Saludos Para Irre Junior De parte De Marco Alberto Un saludo Para Yurizan Pérez Un saludo En Ciego de Ávila Para Marcos Gabriel Pérez Castillo Y su abuelo Juan Pérez Saludos Para ese piquete De Ciego de Ávila La tierra de la piña La tierra de la piña Donde no hay piña Pero es la tierra de la piña Así me dice Es la tierra de la piña Pero no hay piña Pedri Cuenta completa Lo rectifica El chispa principal Flash Lo retrataron En el home play El Pedri Se quedó Lindo Para la foto Dos entradas Completas Aquí en el Devon Park Acompañado De la belleza De las féminas De los Yankees De Miami Atrás de mí El equipo De los Yankees Va derrotando A los Marlins Tres Anotaciones Por cero Y vamos con un saludo Para Ricardo Del Pobre Amagro Y para Mi buen amigo Tenemos por acá Que no va a jugar hoy El vino Vestido Del equipo De los USA Mañana Tengo un juego De la final Ah bueno No tienes que cuidarte Que Que Es un juego seguido Si te pongo Vamos 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 para el principio De la tercera Aguao 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 3 por 0 saludo para dylan y que más conocido cariñosamente por el riri como los vídeos la reacción saludo para 2 2 o las 12 strike cuenta máxima zapato avanzado hasta ahora muy bien abrochado bien los cordones línea sólida por encima del zapato le han dado una clase de líneas zapatos que por poco le tumban el casquillo no le pasó por la cabeza qué clase línea han dado zapatos por el bolo 3 por 1 el marcador error del jardinero y en ya saben ustedes cuando un jardinero hace un error hasta ahí las clases porque en esos goles así casi siempre en terrenos abiertos es carrera una ola sin el traje le soplaron tremenda línea por el bolo zapatos zapatos hizo así soltó los cordones y dijo fly bien elevado bien elevado se interna aguirre júnior debajo de la ola y la fidea elegantemente llegó el primer a saludo saludo para ángel reyes mi entrenador personal el riri domínguez fly bien elevado debajo de la ola se tapa el sol soto mayor y llevó el segundo dos a dos a dos a dos a una ola sin strike uno y uno principio de la tercera entrada tres por una adelante en el marcador el equipo de los yankees dos golas un strike espera turno para comenzar el final de esta entrada mi buen amigo el chenki ya va haciendo swing línea sólida al medio la corta aguirre júnior no puede en dos tiempos por atrás guajiro y le va a llegar hasta segunda y el equipo de los marlins pone el corredor en segunda con dos a amenazan con pegarse en el marcador le han conectado muchísimo mejor a zapatos se le ha hecho un pequeño descosido al zapato en este inning sí hay dos a dos dos a dos a rolling foul a lo demasiado por allá tenemos a mi buen amigo wow leo leonardo dos strike dos y dos y llegó el trío de los paticos a la pizarra del devon pass dos out dos strike dos bolas línea sólida al medio y se va a pegar el partido le dieron otro cohete a zapatos y en cualquier momento vamos a tener que sacar el pomo de baje porque se está despegando el zapato para que sepan se está despegando el zapato un strike sin bola tres por dos se ha pegado el equipo de los marlins y así el lazo mi buen amigo y así el lazo línea la bola ahí mismo está el guante del guajiro chirrín chirrán se fueron las angustias dos entradas y medias aquí en el devon pass de la ciudad de miami el equipo de los yanquis va derrotando a los marlins tres anotaciones por dos y vamos con un pedacito de comercial a uno de los buenos el chivito un pedacito que es un pedacito con el ministerio la compañía oye aguado no inventes más viejo mira no inventes más que se me olvida y van a tumbar esto ahora voy a quitar esto aquí cuando viene el sidrón final de la tercera entrada el partido interesante 3x2 línea sólida el sidrón al desfil a los palomos bienvenidos al torero de la mañana de la tierra de la piña sidrón línea sólida al desfil pero el jardinero izquierdo hizo un movimiento extraño para la derecha y la pelota iba para la izquierda 4x2 saludos para el doctor Juan Carlos Ruiz mi doctor personal la próxima semana más arriba lo voy a llamar porque se me están acabando las pastillas para la presión yo le digo Juanca la gente piensa que es mentira Juanca que tú eres mi doctor yo le digo yo te puse la receta fíjate que a veces me dice no quieres una para los nervios también no tengo una locura Juan Carlos el mago Ruiz el mago un strike sin bola para el mago en la esquinita de afuera 4x2 el marcador el mago excelente hermanos en tercera base espera turno Rubel Sotomayor una bola y un strike José Luis Fife dos bolas un strike para el mago Ruiz línea sólida por poco le da a Capote en la línea de Fava por el Elfield dos bolas dos strike para el mago hoy yo creo que se levantó pero échate para atrás tres y dos se parecía pero no primer man en la esquinita de Texas tres y dos para el mago Ruiz línea con poca fuerza bien colocada la corta ahí y así el lazo indiscutible del mago Ruiz cuando viene al bate Rubel Sotomayor Rubel Sotomayor cuatro por dos corredor en primera veo que hay tráfico atrás parece que una bola y un strike para Ruiz Sotomayor llevo la policía registro 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 ese lanzamiento corredor en primera y tercera cuando viene Isidora Cheo Bringa saluda Sotomayor Isidora con corredor en primera y tercera no hay out la defensa del equipo de los Marlins uno y uno una bola y un strike corre por primera Pedri rolling foul por tercera el mago Ruiz no se trae una bola para Isidora dos y dos dos bolas dos strike tres y dos le tiró ahora el cambio de velocidad que es como una mueca que se queda sin el aire no cabe más nada en la cuenta Isidora se lo recuerda el coax Pedrito bases llenas sin out cuando viene el novato del año el Tico Ziegler novato del año 2023 el Tico Ziegler foul fly la pelota atrás un strike sin bola para el Tico Ziegler con las bases llenas sin out línea con poca fuerza la tiene primera doble play la guada doble play chipa 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 parecía pero no fue doble play la máquina un strike sin bola para atrás dos strikes sí siguen las bases llenas pero ahora con un out la máquina 2-0 pichet fly bien elevado unos pasos el jardinero central Fidea le van a hacer pisa y corre todos los corredores va a entrar la quinta carrera cuando viene la gente buena de la V&W saludo para Alan el chino y todos los trompetas de la V&W de parte del chenki chenki siempre me chenki es que me dice que lo saluda así no soy yo chenki es que me manda darle salud a esa gente el día que Alan vea esta transmisión me voy a hablar una bola y un strike para mi buen amigo el chenki correor en segunda y tercera 5 por 2 el marcador 2 y 1 han anotado dos carreras el equipo de los yankees en esta entrada el chenki fly a right field unos pasos debajo de la bola chirrín chirrán se fueron las angustias para el equipo de los marlins se fueron las angustias para el equipo de los marlins el chispa mandándole siempre saludos al equipo de Tampa no así chispa siempre me lo recuerda el marcador se me lo lleva yo no voy a jugar no, no, no fue yo no soy una máquina no, no, no no, no, no en el momento es la línea la canción de Zapatos gracias Vamos para el principio de la cuarta entrada Yaciel Lazo, el jardinero central del equipo de los Marlins Yaciel Pábal atrás, un strike sin bola para Yaciel Ludo para Rubén Fleit Zapato, tratando de evitar que se despegue la suela Porque en la otra entrada le dieron dos o tres líneas duras Si, 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 si Y se despegue porque quiere Como una fresita y unas cosas Dos strikes para Lazo Línea sólida Yaciel entre Perico y Pablo La pelota pica Honronazo de Yaciel Lazo Entre Raicente, descomunal batazo de línea Entre Perico y Pablo Y se le fue Parte del baje Se le está yendo parte del baje al zapato 5 por 3 el marcador Cuando viene Daniel Cerisec No hay diferencia ninguna El baje al patado Vamos a la repetición Es mi bro que está pegado No pasa nada Un negro de fresa ahí Aparte te descontamos aquí el suelto Una bola sin strike Lo que te toca es pa' allá la ma' hoy Rolling foul 1 y 1 Lo que te toca hoy es mira matar a la tercera Igor Rodríguez Rubén Sotomayor Rolling a primera la tiene Aguirre Padre El mismo Pisa Sin asistencia Llegó el primer a dos Ahora acá tenemos a Rubén Sotomayor Echándose una buena merienda Y para concluir Una merienda fuerte Suba el Sotomayor Michelle Ventura Rolling a primera Elegantemente Ahí repadre El out en primera Llegó el segundo Cuando viene de nuevo El primer bateador Orniel Salazar Con el número 7 Patazo atrás 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 Y ver Atrás Atrás Fildea Llegando casi A Santa Catalina Y Primera En un estadio cerrado Eso hubiera sido Andando Que está nevando Se van tres entradas y media Aquí en el Devon Park De la ciudad De Kendal El equipo De los Yankees De mi buen amigo El Chenky Que le manda saludos A los trompetitas De Alan Y el Chino Van derrotando Al equipo De los Marlins Cinco Anotaciones Por tres Buena asistencia Por aquí atrás Ya para la semana que viene Ya Ya tengo todos los equipos Ya tenemos Los equipos Para transmitir Ya no tengo que estar Ni esto Pero Lamentablemente A ese le quedó A mi buen amigo Cuba Al cumpleaños Pero ya está Ya también Estamos No Vamos a conseguir Uno Que se Un ancho Si A la altura Que lo quiera Y porque Hay veces Que es aquí Y a veces Que es allí Y a una Otra Uno 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 atif assurance Uno 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 Dos 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 Yohi 奶 箱 Dos El Coas, el equipo de los Yankees, a la carga del equipo de los Yankees con mi buen amigo Leo, Leonardo, número uno. Un ajo, bases limpias, cuando viene Jim Aguado, Jim Aguado Salas. Saludos para la familia Aguado Salas, espera turno, el mismísimo y fornido receptor de los Yankees de Miami, Lázaro Forex. Dos aos, bases limpias, cuando viene el número 45 de la peña José Modesto de Alcour, Lázaro Forex, más conocido cariñosamente por el Pipa. Excelente amigo el Pipa, hoy nos vino con su casco. ¡Ay! ¡Ay, pero no te toca! Una bola sin el traje para Lázaro Forex. Por lo menos ya estamos mirando aquí que Sotomayor es hombre nuevo. ¿Eh? ¡El Sotomayor! ¡Playa atrás, 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 atrás! ¡Guau! Como diría, como diría mi buen amigo, a veces la gente no tiene suerte. Excelente balazo de Pipa, pero el left field... El chilajilla ese te está haciendo soltar los brazos. ¿Eh? El chilajilla ese te está haciendo soltar los brazos. Cuatro entradas completas. Hay que ir a pescar. Y el partido sigue cinco anotaciones por tres a favor de los Yankees de Miami. Y por allá tenemos, por la banda derecha, el rey de la cubanía, el tabaco, el papá del médico prendiendo las dabas. Y te huele, huele, y a donde venga y como venga. Pero hoy se puso contrario al viento. Este es la aventura. Bueno, caballero, pero el zapato ha... ¿Eh? Se ha mantenido el zapato. Parecía que se gastaba en la suela, pero no... No se ha despegado más el zapato, ¿eh? Buen remiendo que le hicimos en el segundo inning. ¿Eh? Cuatro poches. Sí, como cuatro poches tienes, sí. Cuando viene Castaneda, Wilfredo Castaneda con el número 18. Angelito Aguado Salas en la transmisión. Castaneda. Una bola sin strike para Castaneda. Dos bolas. Espera turno Junior del campo. Junior siempre ayudándonos en la técnica por la OMA. Con un... Una B. Línea. La tercera de primer bound. Juan Carlos que tira como le da la gana. Hay que ver... ¿Qué bola, Juan Carlos? Con la... ¿Cómo se llama la ley? ¿Qué bola con la ley de la física, Juan Carlos? Coge, tira y así. Y la pelota es al pecho. Hay que averiguar bien eso, porque... Cualquiera que lo ve, dice... Es que es vago tirando. No es que es así que tira. No, pero además es al pecho. No es que es para aquí. Es al pecho. Es un don. Es un don y no es un condon. Una bola sin strike para... Mi buen amigo Junior del campo. Rolling a segunda base. No puede. Cubita. Se confió demasiado. Le dobla Junior a la segunda y le va a llegar. Se confió demasiado. Cuba. Cuando viene el tercer guayabo del equipo... No, el cuarto bate. Hansel Fernández, el tercer a base. Cuarto bate del equipo de los Marlins. Ahora el equipo de los Marlins tiene la posibilidad del descuento en segunda. Y el empate en las muñecas del cuarto bate. 5 por 3 el marcador. Una bola sin strike. Línea left field. A 4,5 metros de la raya de tal. Le dio duro Hansel. Jogelito. Siempre Jogelito. Refrescando con su agua. Deje por la mañana. Tomando agua para los riñones. Clólica tercera la tiene el Mago. Aguanta el corredor. El out en primera. A correr para los Juegos Olímpicos. Dos sábados. Cuando viene la estrella del equipo de los Marlins. Grandin Villamonte. Grandin Villamonte. Grandin Villamonte. Pide tiempo Ángel Aguado. Pide tiempo Ángel Aguado. 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 Un segundo. Y acá tenemos a Jogito Rangel. Al dosado Piamontes La posibilidad del descuento en segunda Línea con poca fuerza La tiene Salta Dueña Y se la lleva Excelente fideo de Dueña en segunda Se va al principio de la quinta entrada El equipo De los Marlins Amenazó pero no pudo marcar Dime Chivito Y acá tenemos comercial Dime Chivito Dime Chivito ¿Cómo está la cosa? Aquí como siempre Como todos los sábados ¿Qué tenemos para hoy? Mercancía Tenemos espacios Tenemos gorritas Tenemos pojo en los camisetas Tenemos pantalones adidas Tenemos de todo un poco Variedad como siempre Buen producto Buen precio Camiseta de Jordan Todos los equipos De basquetbol Tenemos aquí los caballos Los caballos Tenemos Bobby Bryan Tenemos Michael Jordan Tenemos muchas camisetas De diferentes equipos Y tenemos hasta el fútbol Por acá también veo ¿no? Muy pronto Tenemos a Messi Muy pronto el camino Camisas de Otani Ponga su orden Que deben de llegarme La semana que viene Otani Ok mi hermano Muchas gracias No se los olviden Seguir siempre a por la goma Gracias Chivo Lo mejor de los mejores En transmitiendo los juegos De esos jugos Gracias mi hermano Gracias Por la goma Siguen a Juanca Aguirre Junior En 1 y 1 Fly a right field Unos pasos Sin mucho estilo Pero la field Que es lo importante Pongado afuera Lo cede Con el número 38 El Petty El colorado de la salsa La naranja mecánica El Petty Todo es rojo Boina roja Bate rojo El Petty La pen Sí Ahorita le mandó Saludos El Petty El Petty Para el Petty Final de la quinta entrada Foul Atresado la victoria Se ha puesto el equipo De los Yankees Pero Todavía tiene que sacarle Out No sabemos Si Si el zapato Si el zapato No se despega En el principio En el principio De la sexta entrada Bueno ¿Eh? Fly bien elevado Se interna En el segundo Base Espaldas Diamantes No puede Indiscutible El Petty Corredor en primera Con un out Cuando viene El primer bate Yoandri El Guajiro El Guajiro Saluda a la peña José Modesto Alcur Norberto Esmí Frank Ulloa Carlito Villavicencio Y todo el piquete El Guajiro Una bola sin strike Espera turno Uno de los mejores bateadores Del sobo recreativo Ramoncito One Dos bolas sin strike Para el Guajiro Saludos para el profe Roberto Ramos Pérez Fly bien elevado Bien elevado Unos pasos El Rayfield Ahí está el centerfield De por detrás Y captura El Petty Había salido adelantado Había salido adelantado El Petty El Rayfield estaba Como Martín Perdido en el bosque Dos aos Viene Ramoncito One Espera turno Ignacio El cumpleañero Una bola sin strike El doctor Juan Carlos El mago Ruiz Con el número 20 Tenemos que preguntarle Doctor Venga acá Pasa por acá Montigo Es rápido Para preguntarte Queremos hacerte una preguntita Venga rápido Venga rápido Venga rápido Venga acá doctor Una pregunta rápida ¿Cómo es posible Que tú tires así Por al lado del brazo Y tires al pecho Es algo que tú Lo entrenaste O siempre lo has hecho O ¿Cómo es la cosa más? Línea El Rayfield No puede Viamonte Entre Perico y Pablo Se va a despegar El equipo de los Yankees Nuevamente Entró la sexta carrera En las piernas Del Colorado de la Salsa Y viene la séptima Entrando En la de Ramoncito One La puntilla Y el casquillo Con dos aos Han marcado dos carreras Acá el equipo de los Yankees Cuando viene Ignacio Lázaro Forex El Pipa Rolling foul Un strike sin bola Para Ignacio Yo sabía que ese grito venía Tiene dos En la esquinita de afuera Dos strike sin bola Para Ignacio Dos Y uno Una bola Dos strike Línea Rayfield A los palomos Linares Y Linares La octava carrera De Ignacio Conronazo de Ignacio Por el Rayfield A bate Ricardo Escucha lo que dice El Cachi Número 19 Ricardo Almagro Jardinero Derecho Línea Centerfield Unos pasos El showfield De la pelota pica Estaba jugando Tu veis De Ricardo Estaban jugándole bien Lejos Cubita Cubita La ve Perdiendo Los estribos Felicidades A Ignacio El más completo De los sobolistas Que he conocido Dice Jorge Arti Dielo Joelito Cuba Con corredor En segunda Rolling Entre tercero Y se os va a entrar La novena carrera Y este sí Ya es el puntillazo Cuando viene El oso El oso polar El oso Williams El oso Williams El oso El viejo oso Nueve por tres Estaba muy bueno el partido Estaba cinco a tres Hasta Y habían dosados Pero Después de dosados El equipo De los Yankees Ha marcado cinco carreras El zapato Tiene un ¿Cómo se llama esto? Tiene No, tiene refresco ahora Porque Ahora pues El zapato puede salir Sin cordones Si quiere Se puede calzar Como chancletica Así Que no No creo que tenga Muchas complicaciones Ya el chispa adelantaba Que la pelota Si iba a darle ahí Chispa ¿Eh? Tú sabías ¿Verdad? Dos bolas Tres bolas Para Saludos Para Nesty Nesty Álvarez Corredor en primera Dosados A tres sábados La victoria Se ha puesto el equipo Tres Y uno A tres sábados La victoria Se ha puesto el equipo De los Yankees En este primer desafío Playa Raifield La bola Pica A unos metros De la raya de cal Tres bolas Tres bolas Se trae para el Oso Cuarta ola Para el Oso Aguirre Aguirre Padre Aguirre Padre Tiene un extrae Aguirre Tres bolas Tres bolas Chirrin Chirrin Se fueron las angustias Para los muchachos De los Marlins Y ahora Cinco entradas Completas Y a tres sábados La victoria En este primer desafío Los Yankees Van derrotando Cómodamente En el marcador A los Miami Marlins Nueve Anotaciones Por tres Sigue zapato Sigue zapato Zapato A lanzar Verdad que los zapatos cubanos son fuertes Va a lanzar la temporada completa el zapato Zapato cubano tiene que ser fuerte Si no es zapato cubano Zapato Exactamente Vamos para la posible última oportunidad del equipo De los Miami Marlins El Chivito está por allá Siempre con sus camisetas Sus camisas, sus gorras, sus gafas Todos el Chivito Échese para acá Para que compre su buen artículo Buenos descuentos Buenos precios el Chivito Y excelente ser humano el Chivo Wilmer Chirinos Un strike sin bola para Wilmer Pao Fly atrás Paola Dos strikes sin bola Línea sólida Por encima de la cabeza de Dueñas Dobla Chirinos como un bólido Y le va a llegar hasta tercera la pelota Al parecer Tenía Tenía aceite la pelota parece Se rebalaba y se rebalaba Oje Luis Solís El número 13 del equipo de los Marlins Oje Luis Solís Fly a primera debajo de la bola Ahí repadre Se tapa el sol Y llegó el primera Tristán Aras Áreas Cristian Áreas Una bola y un strike Adolsado a la victoria Se ha puesto el equipo De los Yankees Que va derrotando En este primer desafío 9 por 3 A los Marlins Una bola y un strike Para Áreas Horror en tercera No se da por vencido El equipo de los Miami Marlins Línea con poca fuerza Salta Dueñas Llegó el segundo Pide tiempo Aguado Y el zapato No se despegó Buen picheo El zapato La máquina No se despegó Necesito El chándalo De la siguiente hora Para hacer la prueba No no muchacho No no es un pulso Como eso Un pulso serio Si Se pasa la 10 100 Un plato Una pila de pie ¿Tiene necesidad de traer a Chamban a esta hora? Tuviste no? Con Evo... Con Evo... Que si había necesidad de traer a Chamban a esta hora A Chamban Timo que tira duro Y había necesidad de traer a Chamban a esta hora Tercera, dos aos Rolling al campo corto, Isidora, un paso atrás El out en primera, Seife 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 Ahí resaltó Fue Seife, fue Seife Seife, Seife Muy bien cantado Mira quien tenemos por acá Jorjito Rangel Nueve por cuatro Carlos García Una bola sin strike para Carlos García Tirándole Al primer strike Una bola y un strike para Carlos García Dos bolas, un strike Tres y uno Empiezan A emocionar Los parciales Tres y dos No cabe más nada En la cuenta Del Devon Park Tres bolas, doce strike, dos aos Fly bien elevado Unos pasos Aire Junior Debajo de la bola Chirin Chirran Y se acabó el partido Vencen los Yankees Nueve anotaciones por cuatro Al equipo de los Miami Marlins En este primer Encuentro Nosotros Nos estaremos despidiendo Y vamos A transmitir Dentro de un rato El segundo desafío Entre los Miami Marlins Y el equipo De los Yankees Nosotros Nos vamos despidiendo Y estaremos en un rato Por acá En el segundo juego Entre los Yankees Y los Marlins Yo soy Huanca Muchas bendiciones para todos Nos vemos Dentro de Aproximadamente Diez, quince minutos Tres 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 Tres